Saludos y bienvenidos a este canal informativo. Fiscal de Venezuela, Tariq William Saab, advierte a María Corina Machado, dice que la imputará. Tariq William Saab advirtió con imputar a la líder opositora María Corina Machado por la pérdida de vida de más de 20 personas. No olvide dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. Recuerde suscribirse y activar la campana de notificaciones. En medio de la persecución que hay por parte del régimen en Venezuela, el fiscal general chavista Tariq William Saab ha lanzado una nueva advertencia contra la líder opositora María Corina Machado. En una reciente entrevista con Últimas Noticias, Saab sugirió que Machado podría ser imputada por graves delitos junto con otros políticos opositores en relación con las manifestaciones que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Según Saab, las protestas que estallaron en todo el país tras la proclamación de Nicolás Maduro como presidente electo bajo el auspicio de un Consejo Nacional Electoral acusado de ser un brazo del régimen fueron el resultado de un plan desestabilizador que él atribuye a la oposición. El fiscal del régimen denominó este plan como un conflicto híbrido dirigido contra Venezuela y culpó a la oposición y a Machado de ser los autores intelectuales de la crisis actual. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día y recuerden compartir esta información a través de la red. Se sale diciéndole, señor, respete el resultado. El resultado es evidente, empírico, fáctico y ganó el mundo González Urrutia. Señor, ¿qué no entiende usted, Maduro? ¿Qué es lo que usted no entiende? Y lo grave de esto, cuando estamos ante el terrorismo de Estado, es que algunos leen los derechos humanos de una forma, cuando pasa en algunos lados y pasa en otros, los leen de otra forma. Son los mismos derechos humanos. Es la misma gente que está entregando vida, sacrificio, todo. ¿O qué creen? Que hay ocho millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo. Y así fue su mensaje, histórico y contundente. Las palabras del representante permanente de Uruguay ante el OEA sobre las elecciones en Venezuela y la situación de los derechos humanos. Rápidamente sus palabras se volvieron virales en las redes y le dio la vuelta al mundo. Durante esta sesión extraordinaria del organismo, Washington Abdallah instó al Consejo Nacional Electoral Venezolano a que publique los datos desagregados de las actas con los resultados de los comicios del 28 de julio. Además, como sabemos, pidió enfáticamente a Nicolás Maduro que respete los resultados y admita el triunfo del mundo, González Urrutia. Vamos a conversar sobre las repercusiones de su discurso y sobre lo que está sucediendo actualmente en Venezuela. Le damos la bienvenida a Washington Abdallah, embajador permanente de Uruguay ante la OEA. Señor Abdallah, bienvenido a Café CNN. Qué gusto tenerlo acá y qué discurso, la verdad, tan imponente. La frase contundente, creen que hay 8 millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo, la verdad, resonó en todos los corazones venezolanos, incluyéndome. ¿Cómo se siente al ver el impacto que ha tenido su mensaje en la comunidad internacional? Por ejemplo, ver estas palabras en pancartas durante las convocatorias de venezolanos alrededor del mundo. La verdad es que motivado para seguir en lo que estamos, porque lo único importante, todos nosotros somos absolutamente intrascendentes, vamos pasando, pero lo único que queda es el gigantesco problema, el drama que tiene el pueblo venezolano, su pueblo. Y eso es lo único importante, tratar de seguir pensando el día inmediato, porque tú y yo sabemos, Alejandra, que mientras nosotros hablamos, la dictadura sigue procesando un mecanismo de continuidad y de perpetuación. Y eso es lo único en lo que tenemos que estar concentrados. El negocio de Maduro y de la dictadura es seguir estirándole y ganándole tiempo al tiempo. Y nuestro negocio, entre comillas, los liberales, demócratas, los comunicadores, todos los que queremos que no exista nunca más de violencia y de afectación de los derechos humanos en Venezuela, es seguir estando muy concentrados y montando esta contranarrativa, por darle una categoría. Después de su discurso, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución que exige la publicación de manera expedita de las actas. ¿Qué le diría, señor Abdalá, a esa comunidad internacional que critica resoluciones como la de la OEA, argumentando que carecen de poder real para cambiar algo en conflictos como, por ejemplo, el de Venezuela? Alejandra, lo único importante, vuelvo a repetirme, la comunidad internacional lo que no puede hacer por estas horas es aflojar su capacidad de presencia y de activismo. Si dentro de pocas semanas el tema Venezuela se diluye y no lo tenés en pantalla, es porque Maduro nos ganó de vuelta. Y en realidad nos viene ganando hace un rato largo. Y hace un rato largo que viene virlando algunas elecciones bastante objetivas y transparentes. Esta es una elección en donde claramente la victoria de Edmundo González Urruti, avalado por la forja de María Corina Machado, es evidente y elocuente. Entonces lo que hay que hacer con la comunidad internacional es no perder activismo. No perder activismo en Naciones Unidas, el alto comisionado de las Naciones Unidas, la OEA, la Secretaría General de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, todos los portavoces que tienen algo que decir, el representante de la Unión Europea, todos, inclusive el activismo en la propia Corte Penal Internacional, tener una redinamización. Si usted se levanta todas las mañanas y es el señor Maduro y ve que el planeta entero le está montando un dedo acusador, no la va a tener fácil. Ahora, si dentro de 20, 30, 40, 50 días, todo esto se diluye como se ha diluido tantas veces, nos gana Maduro de vuelta. ¿Qué dice de Latinoamérica el hecho precisamente de lo que ocurrió antes de esta resolución, de que en una sesión anterior de la OEA no se lograra una mayoría necesaria para emitir una declaración conjunta que condenara la situación en Venezuela? Porque esta falta de consenso fue un golpe fuerte para Latinoamérica. ¿Cómo interpreta usted esta división en la región? La verdad, como un espanto. Yo en esa sesión estuve participando con mi canciller Omar Paganini, que tiene tanto o más coraje que yo, seguramente mucho más que yo, y la verdad, como un espanto, una vergüenza. Una vergüenza que los países del continente no puedan tener una lectura mínima, con obvia objetiva, sobre algo que todos veíamos. Tuvo que transcurrir una semana para aumentar los niveles de concientización, generar, como usted sabe bien, en el mundo diplomático, diálogos, intercambios. Hubo que sacrificar en el documento una frase en donde se hablaba de los derechos humanos. Afortunadamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de terrorismo de Estado y nos salvó moralmente la petisa, como se dice en el Río de la Plata, pero la verdad que con mucho dolor, con mucho estupor, porque cuesta mucho, increíblemente, entender que todos tenemos que estar en la misma página, como dicen los americanos, estar en la misma página. Y estar en la misma página implica entender exactamente el desafío en el que se está. El desafío en el que se está es un desafío por la democracia, por la defensa de los derechos humanos, pero también por una convivencia medianamente pacífica en el continente. Y lo de Venezuela lo que genera es una bomba interna. Esa es la realidad, interna y externa. Y usted lo sabe bien, porque hay 8 millones de ciudadanos como usted que están por el mundo y que han tenido que encontrar un cobijo. Y eso no es que lo han hecho por alegría y por ir a encontrar una forja. Lo han hecho porque la dictadura los ha expulsado. Esa es la única verdad. Y no tener sensibilidad, no tener solidaridad ante esto, y veo que hay partes del continente, gentes del continente, que creen que esta causa no les resulta necesariamente solidaria, resulta muy doloroso, sumamente doloroso y sumamente incomprensible. Sumamente incomprensible. Y es por eso que los tonos deben ajustarse a los contextos necesarios. Es el ejemplo perfecto del poder de las palabras. Y sin lugar a dudas lo demostró usted con esta contundencia de discurso. Pero también es cierto, señor Abdalá, que los errores del pasado pueden allanar el camino hacia un presente mucho más consciente. ¿Qué cree que ha aprendido ahora en el otro lado de la moneda de la comunidad internacional sobre cómo se ha manejado el tema de Venezuela en el pasado? En el pasado se anticiparon movimientos. Se anticiparon quizás un reconocimiento a Juan Guaidó en una condición que era el presidente de la Asamblea Legislativa y avanzábamos sobre eso. En el pasado creíamos que la dictadura caía fácilmente. Las dictaduras nunca caen fáciles, siempre hay que estar muy presentes. En el pasado creíamos que con un activismo retórico alcanzaba y con alguna declaración y algún documento. Nada de eso alcanza. Lo único que alcanza con las dictaduras es la persistencia, la militancia, el activismo, el compromiso. Le vuelvo a repetir, el compromiso de la inmensa mayoría del pueblo continental y del mundo. Hay que seguir sumando gente a esta causa. Mire, yo tuve una dictadura en mi país y nosotros la salvamos nosotros, los uruguayos, pero también la salvó la comunidad internacional que tuvo el gesto, la habilidad, la solidaridad de estar compenetrado con nosotros. Esto no le puede pasar a nadie porque esta situación dramática que vive Venezuela, cuidado porque ya pasó en el continente. A ver, en Argentina, en Chile, en Uruguay, nosotros tuvimos dictaduras oprobiosas, oprobiosas. Sabemos de lo que estamos hablando. Entonces la clave, la única clave es seguir generando un punto de convergencia porque los dictadores no se van. Los dictadores se quedan, se perpetúan y más cuando están en este síndrome en donde no tienen opciones. Ellos tienen un camino que es seguir y además tienen una playa de individuos con la que están parapetados en el poder. Y no querría adentrarme en razones de fondo por la que están. Usted y yo conocemos sobradamente bien que algunas son de naturaleza política, comillas, y otras tienen otra naturaleza bastante complicada, por cierto. Y eso los países, sobre todo los países de la región, lo tienen que entender porque la afectación primaria es para con ellos mismos. Esa es también la realidad. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.